Hoy en Rastros vamos a investigar una ciudad envuelta en grandes misterios relacionada directamente con la figura de su enigmático fundador Francisco Piria, Francisco Piria, Francisco Piria De alguna manera Piriápolis vive a través de Piria, ¿no? Era espiritista, era admirador también de Allan Kardec Estamos muy tarde en la noche, estamos en el Cerro del Toro ¿Alguien contestó hola? Se prendió sola la luz ¿Se prendió sola la luz? En esta zona se ve como la figura de un niño Hoy investigamos Piria, ¿qué sentiste? Como un quejido y un niño ¿Aquí está? ¿Mirá? ¿Está ahí? ¿Lo ven? Sí